Música ¿Está feliz? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjeme Él rompió mi casa, penetró en mi casa por el lado de la marquesina Se robó una alba de lentecito mío Y una olla de aceite de frío, valorada en 450 dólares la olla ¿Dónde fue eso? En la anduja, al lado de la coja reserva yo vivo ¿Cuándo fue eso? Hace 18 días, pero ayer me decía que se robó ¿En otras ocasiones también había robado? No, 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 primera vez ¿Son frecuentes los robos en esa zona? Bueno, en la anduja se ha metido, no muy frecuente, pero han robado por ahí, claro ¿Le conocen a esa persona? Ya no lo conocía, lo conocí ayer ¿Cómo le dicen a él? Agua ¿Qué pedirle entonces a la... No me acuerdo cómo le dicen ¿Qué pedirle entonces a las autoridades, luego ya que... Ha sido detenido, ¿verdad? Bueno, yo le pido a las autoridades que por lo menos que me le den un tiempo Que fue un abuso, penetrar mi casa y rompería mi casa para detrás ¿Los daños que ocasionó, cuáles fueron? Un valor de 1050 dólares Wow Y repita, ¿qué fue lo que le llevó entonces? Una olla, desde el freí, sin grasa Y una al pendientecito medio, valorada 600 dólares ¿Cómo a qué hora fue lo que ocurrió el robo? Yo salí a las 4 y penetró a mi casa en las 4 y dice la cámara O sea que no había nadie dentro de la casa Estaba mi trabajadora, pero yo estaba trancada dentro de su cuarto Por eso no me metió, no robó más cosas porque se vio gente Bueno, ¿dónde fue esto entonces? En la calle 19, entonces La calle, calle T, casa número 9, en la gestión Andúja ¿Te acusan de robarte esa estable y otras pertenencias en esa vivienda? Esa es una confusión, me dan a un ladrón que se parecía a mí, compadre Y yo también quedé así ¿Quiere decir que es una confusión contigo entonces? Sí ¿El dueño de la vivienda dice que tú amenazaste a la empleada también? Mentira ¿Y qué está pasando entonces? No sé ¿Puedes ir a ser inocente? Claro ¿Puedo dar una imagen que aparece a ti? Ajá, se parecía a mí Ese **** anda por ahí robando pilas Y se parecía a mí ¿De dónde tú eres viejo? Yo aquí mismo ¿Cómo es el nombre tuyo entonces? ¿Eh? ¿Qué sé yo? ¿Eres inocente entonces? ¿Yo no? ¿Cómo es el nombre tuyo?